Música Hey que tal, muy buenas a todos, yo soy mi amigo Kaiser Ventus Y estoy aquí en Community Day de Trico Llevo varios puchados y nada A ver si ahorita ya sale un poco más de suerte Cuando salga el número uno, ya lo verán Pero mientras estaremos aquí, a ver cuánto me consume esta cosa Vengo con los de mi clan A reunirnos, pero no los encuentro Bueno, nos vemos después Ya salió el primero Aquí está, el primer Shiny del día Creo que hay unas manos al Shiny Vamos a ver Esos ojos amarillos Ese cuerpo a su lado Y esa cola roja ¿Por qué no giras? Gira También quiero salir Ahí está Ya me había asustado Vamos a ver qué tan bueno es No, está muerto Bueno Qué raro, ¿no? Pero es de buen CP ¿Cuánto? Setecientos ¿Vas a salir? Ah Ok Ya cuando vayan saliendo más Voy a ir diciéndoles Hey, ¿qué tal? Este, ya Es de noche Ya estoy en casa Tristemente No pude hacer más video Traté de De seguir Buscando más Pokémon Pero sí me salieron bastantes Shinies Déjenme quito los lentes Porque estos Como se oscurecen Se ven más diferentes así Eh, ¿qué les iba a decir? Eh, ahorita abro tu Tu regalo Bueno Todo lo que conseguí Nos fue bien Bastante bien La verdad En el Community No hubo el spawn Que yo esperaba Y Tristemente Por hacer un intercambio Muy estúpido Este No tuve polvos Para hacer intercambios Entonces Pues No logré sacar a un trico Luego luego Shiny Con suerte Teníamos planeado Ya sacar uno La verdad que He visto Como poder sacar uno Este Ya hice la prueba Con un Este ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo Bueno Con un ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó Con un himno Un himno Shiny Que ahí tengo Lo cambié Estaba muertísimo Era de 40 De IVs Y yo tenía un amigo Que tenía igual Uno de 40 y tantos De IVs Entonces lo cambiamos Salió esta preciosura Pero bueno Lo quisimos hacer Ese cuate y yo Pero se nos ocurrió Hacer otro intercambio Bastante tonto Yo le cambié Un Este Un Brion Shiny Que ahí tenía Y él me pasó El Lugia Entonces pues Ahí valió Chetos Pero de ahí en fuera Me fue bastante bien Ahorita se los voy a mostrar Este Como esta cosa está Así como medio Bugueada ahorita Ahí está Ah Saqué alrededor De 14 Shinies Me fue bastante bien Bastante mal Entre comillas Pero bastantes malos De verdad Este De 47 20 29 40 51 18 44 24 20 22 Este es un septal Que ya tenía Un 73 Este Este tristemente Ya lo capturé Y lo evolucioné Ya tarde Ya no me Jalo el nuevo ataque Este si todavía Agarró Porque Lo encontré así Un 89 Igual Con Planta Feroz Este 73 Fue uno de los mejores Que encontré Planta Feroz ¿Por qué no sale 3? ¿Ven? Que bug es esto Que clase de bug es esto Este es otro Otro bueno Que saqué Y ya Eso es todo Lo que saqué Dentro del Community Day Y estaré tratando De hacer intercambios Con uno de mis amigos Para ver si sale Ya con suerte Uno de estos Shines Creo que voy a mandar Este primero A la Roma Para ver si sale Ya si no Ya si no Pues X ¿Qué más les voy a decir? Ahora si que si ustedes quieren que yo suba este tipo de videos Veo el apoyo En los likes En los comentarios De Cómo les fue Y todo eso Yo creo que para lo de Loutard Estaré subiendo video Es más Estaré grabando Yo creo que más Más fuertemente Hoy iba a grabar bien La verdad Iba a grabar todo el Community Lo iba a grabar todo La verdad Pero Se me fue Se me olvidó mi pila Especial Estúpidos mensajes Se me olvidó mi pila Y no pude Hacer Otra cosa más Entonces Tristemente Ya no Ya no hubo más Muestras de Shiny La verdad Para evitarme gastar pila Y para evitar ahí Estar hablando Y este Y no estar checando nada Luego luego Porque si tuve Shiny seguidos La verdad que si Y pues Así me fue Cuál fue su mejor Shiny Que le salió Y cuantos obtuvieron Cuantos hicieron con suerte Y Ahí si quieren Que los agreguen En el En el Pokémon Go Nada más escriban Oye Kaiser Quiero agregarte En el Pokémon Go Claro que si Y pues Predicciones Para el próximo Community Espero que sea Vagon Vagon Es un prometedor Pokémon Aquí lo tengo El normalito Obviamente Bueno Un Salamance Es el único que tengo La verdad Espero que salga así Un Shiny de Vagon Estaría bastante bien Se vienen buenos eventos Dentro de Pokémon Go Está el Equinox Y ahorita Es Hoy fue el Community Day La siguiente semana Es día de capturas De ¿Cómo se llama? De Loutard Estará Loutard Y toda su Evolución Línea evolutiva Shinies Y Castforms Estúpidos mensajes En Shinies Y estará ya Giratina de regreso Giratina me sorprendió De que lo regresaran Muy rápido Bastante rápido De regreso Yo esperaba que Regresara otra vez En Halloween Más o menos En esas fechas De Octubre Que regresara Giratina Pero Me sorprendió Y pues ¿Qué más? Ahí si quieren que siga Subiendo esto Pues Ya saben Apoyen Suscríbanse Denle like Y Síganme en todas Mis redes sociales Estaré también Tratando de subir Cosas Cosillas Ahí En Instagram En Twitter Todo ahí Ahí me pueden buscar Kaiser Ventus 117 Para los que no sepan Leer lo que dice abajo En la línea de suscripción Entonces Pues si les gustó Este video Otra vez lo repito Recuerden Darle like Suscribirse Y compartir Con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale Muchas Golden Mis Mis ¡Suscríbete al canal!